Este fin de semana, el último del año, gran cantidad de visitantes en Puebla. Esto fue evidente en los turibuses, en las calles céntricas e incluso algunos autobuses de turismo estuvieron haciendo base para que los visitantes pudieran bajar y después seguir con su recorrido. La mayoría se concentró desde temprano en puntos emblemáticos como el Zócalo de Puebla y como la Catedral Angelopolitana. El turismo en Puebla este fin de semana.